Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y hoy, junto al equipo periodístico de Expediente Final, llevaré hasta sus hogares en la historia de la muerte del recordado presentador, narrador deportivo, DJ y cantante de la nueva ola, el señor Jairo Alonso, quien falleció hace exactamente dos años. Un excelente presentador de televisión. Jairo Alonso tenía mucho encanto, era celador. Una persona fantástica, chistosa, divertida. De su carrera, Colombia recuerda que era el presentador del concurso nacional de belleza. Durante 14 años le mostró al país las mujeres más hermosas de nuestros departamentos. Cuando el reinado de Cartagena paralizaba a Colombia, porque un reinado era un evento muy importante para el pueblo colombiano. Cuando él empezaba a describir una reina, era una cosa muy, muy, muy bien detallada. Y la envidié de la manera sana, porque era como lo máximo llegar a ese punto. Y lo hacía muy bien, además. La muerte de su esposa, su gran amor durante 53 años, lo dejó sumergido en una fuerte depresión durante un largo tiempo. Aparentemente él se veía bien, pero quienes lo conocían sabían que él guardaba ese dolor. Jairo estaba totalmente derrotado con la partida del hija. Lo impactó demasiado a Jairo. Yo creo que ese fue el principio del bien para él también. Un cáncer acabó con su vida. Su segunda esposa fue su soporte en esta lucha por salvarse. Pero él finalmente terminó perdiendo esta triste batalla. Lo llevaba, lo traía, porque también fue un apoyo. Esa señora hubo unos cinco años compartiendo. Hizo que su enfermedad y su novedad fuera lo más protegida. Yo le decía, tiene mis manos, mis piernas, puedo hacerlo, pero eso no es todo. A partir de este momento, expediente final les muestra por qué en la vida de Jairo Alonso, no todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. Usted tiene un cáncer grado 4 y ya no hay nada que hacer. Lo que vivimos en la clínica fue realmente doloroso. Cuando entraba a la cirugía me dijo, como quede, no me va a desabezar. Jairo Alonso Vargas llegó a Bogotá muy niño, procedente de Santander. Y en el barrio Belén ya se daba a conocer como locutor de partidos de fútbol. Siempre le gustó la locución, siempre. Yo me acuerdo de muy pelado. Se iban a un barrio cerca del barrio nuestro, donde habían unos campeonatos de fútbol. Y Jairo narraba los campeonatos de fútbol en su grabadora. Lo conocí cuando yo tenía 12 años. Y me dijo, flaca, ¿quieres casarte conmigo? Él con 15 años, yo con 12, yo jugando todavía y pensando en jugar con muñecas. Y él ya quería casarse, yo no entendía eso. Pero así era él. A los 16 años, y siendo aún estudiante de bachillerato, decidió casarse. Después como de dos meses y más, supe que él se había casado con Elisa. Y fue la mujer de su vida. Ellos se conocieron en el barrio donde vivían, el barrio Belén, si no estoy mal, aquí en Bogotá. Se conocieron cuando estaban en el colegio. Yo creo que mi papá estudiaba con la hermana de mi mamá. Tendría, no sé, 14, 16 años y ya estaba casado. Yo le decía, hermano, usted está alto de la cuna al lecho nucial. Eran una pareja perfecta. La primera vez que se escuchó el nombre de Jairo Alonso públicamente fue en 1961. A los 16 años ya quería revolucionar la música, imitando a su ídolo Elvis Presley. Era la época del rock and roll. Todos querían ser Elvis Presley, que querían ser Enrique Guzmán. Él era fanático absoluto de Elvis Presley y de Marilyn Monroe. Pues fueron su época. De lo que yo recuerdo, a él le gustaba mucho Elvis, disco, rock and roll. El rock and rollero, él era Elvis y si acaso los tiros. El tacón cubano, el vestido en terlenca, el pelo largo. Lo disfrutaba y le gustaba su manera de vestir, su manera de bailar y lo invitaba, ¿no? Debutó como cantante de La Nueva Ola. Eso fue en la emisora La Nueva Granada. Hoy, el RCN. Jairo nos llevó a los hermanos al estudio y allá nos prepararon y nosotros les hicimos los coros con mis hermanos de su tema Dime, amor, ¿qué pasó con tu amor? Formó parte del legendario grupo de Club del Clan. Su tema La Chica del Mustang Rojo fue un éxito nacional. En esa época no todo el mundo tenía radiola grande y mis padres tenían una buena sala y una buena radiola y ahí iban todos los amigos de Jairo. Estaban Oscar Golden, estaba Emil, cuando eran muy jóvenes. Él alternaba con Harold, con Oscar Golden, con Vicky. Él cantaba muy bien, yo lo vi cantando muchas veces y lo hacía muy, muy bien. Mustang paró adelante de mí. Puñere, 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 no. Y yo pude ver lo que había ahí. Puñere, 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 no. Era un primor que no he visto traigual, con ojos azules y todo lo demás. Apenas la miré y volví a arrancar como flecha. ¡Usa! Era cantante y de manera paralela ejercía otros oficios. Él siempre estaba en función de su canto, pero también de su trabajo. Él trabajaba en varias cosas para ayudar a mantener a sus tres hijos y a Elisa. Hasta que un día su amigo Jairo Martínez le muestra una luz al final del camino. Un sendero que sería inhóspito, pero que finalmente le daría un norte a su existir. Y él, pues, de verlo tan joven y bregando, como ya sabrán que se casó, él le dijo que, pues, en esa época que la música no le iba a dejar mucho y que iba a pasar rápido, que se metiera por los medios de comunicación. Entonces, él lo llevó a Caracol. Allí comenzó como en Radio 15, anunciando discos como The Jockey en aquel entonces. Y muy bueno. Es que el que sabe de música aprende a pinchar discos y tiene el sabor. Él tenía, aparte del conocimiento, él tenía la sensibilidad del DJ. Te hizo programas fabulosos para la juventud. El patico discotequero. Ahí presentaba Jairo canciones novedosas de la época. Era la voz predilecta de RCN en ese aspecto. Y ya la gente lo empezó a conocer y se volvió el número uno. Ganó dos antenas de la consagración con lo mejor bichocchi en Colombia. Bichocchi y la música. Pues como a él le gustaba tanto la música, él le fascinaba hacer bichocchi. Era un hombre muy talentoso. En todo lo que se proponía, lograba brillar. Fue locutor de fútbol y ciclismo. Armando Moncada Campuzano lo llevó al Campín. Y entonces ya era la voz comercial en el fútbol de Jair Alonso. Y lo hizo muy bien. Y fue narrador de fútbol. Durante mucho tiempo acompañó a Hernán Peláez. En la básica de Caracol, desde el Campín. Cuando yo llegué a Bogotá, Jair Alonso era relator deportivo y de fútbol. Y me correspondió trabajar con él como comentarista. Yo muy incipiente y apenas empezando. Personaje maravilloso, Jair. Transmitía ciclismo. Viajó mucho por Sudamérica, por Centroamérica. De hecho, el primer reto que él tuvo, recién entrado a RCN Radio, fue la transmisión de los Juegos Panamericanos de Cali en 1971. Y allí él recibió el premio como la revelación de los periodistas deportivos. Y eso lo fue disparando cada vez más y más y más. Luego, cuando hubo una pelea de Foreman y Ali en el aire, creo que fue en África, lo enviaron para narrar la pelea. Y eso fue una experiencia muy grande. Me acuerdo que cuando se iba, él dijo, hermano, y esto es tocarle la vuelta al mundo, pero allá llegamos. Hicimos a Radio Rivadavia los dos en Buenos Aires y nos metieron a la cabina. Y cuando escucharon la voz de Jair y la voz mía, todo el mundo corría por los casillos. Y Jair se divirtió mucho. Y cuando hicimos escala en la sociedad, nos tocó ir al estadio de Vestores del Chaco, el que hacíamos para probar un taxi o otro lado. Y yo le dije, ¿por qué no nos montamos en ese bus que dice el estadio de Vestores del Chaco? Y Jair era muy elegante, tenía sus labores, claro. Y yo lo trené a esa buseta y él era colgado de la puerta trasera. El fútbol lo apasionaba. Era hincha del equipo Millonarios. Se decía que en su casa tenía un altar dedicado al club Albiazul. Él era uno de los grandes aficionados del fútbol de Millonarios, tenía su propio pase. Él en su casa tenía en el estudio un espacio, un rincón que lo llamaba el altar de Millonarios. En donde estaban todas las fotos de todos los equipos Millonarios que habían sido campeones. Tenía el escudo, la bandera, la camiseta, el amigo, los futbolistas. Que este año a quién van a contratar, que quién es el técnico. Cuando perdía hablábamos que, uy, que perdió, que tan troncos. Peleando con los jugadores, peleando con, mejor dicho, con el balón, de verdad. Y cuando le transmitía a Millonarios hacía un gran esfuerzo para no apasionar sus comentarios. Lo que más le dolió era tener que narrar un gol de Santa Fe en contra de Millonarios. Lo mismo el ciclismo, él estaba viendo las carreras y de pronto a mí se me olvidaba que las troncos a veces son muy temprano. Entonces me llamaba, mire que va ganando Mayro Quintana, mire que tal. Y estábamos pendientes. Se caracterizaba por su buen humor. Era el alma de las fiestas. Empezamos a contar anécdotas y nos reíamos a contar chistes. Él era muy bueno para contar chistes. Pero chistes elegantes para que se cuidaran y se contaran al aire. Y tenía un repertorio inagotable. Desde las siete de la noche hasta el otro día. Una persona fantástica, chistosa, divertida, muy respetuosa. Exageradamente respetuosa. Un ser humano que se entregaba a la amistad, a dar cariño, a dar afecto. Como miembro de familia, excelente. Fue un hombre que le ayudó a sus hermanos a salir adelante. A pesar de todas las circunstancias, muy fiel con su esposa. A pesar de que él tenía que viajar a Cartagena, Cali, Medellín, Bogotá. O sea, siempre estaba en los diferentes eventos. Y aún así su matrimonio y sus hijos, pues, era lo primero para él. Él hizo mucho a sus muchachos. Respondió muy bien por ello. Mi papá era el apoyo, la protección, la seguridad. Él, en todos mis momentos difíciles, estaba siempre ahí. Siempre me apoyó en todo. Me inspiró muchas cosas. Y cada vez que estaba con él, pues, aprendía muchas cosas. Se portó muy bien. Las quiso mucho y ellas lo querían muchísimo también. Muy buen abuelo. Me gustaría volverlo a ver, abrazarlo y decirle que lo quiero. Siendo muy joven, tuvo de cerca la muerte cuando, en compañía de uno de sus hijos, sufrió un accidente que le dejaría una huella de dolor de por vida. Solíamos salir todos los domingos a Subachoque, por la ochenta. Y andábamos cada vez más rápido. Y resulta que los que iban adelante se cayeron todos. Y mi hermano se cayeron de cara y se le cayeron todos los dientes y quedó privado por un tiempo ahí. Y mi papá creo que el codo se fue contra un alambre de puas y se dañó el codo. Cuando salió de la cirugía, el diagnóstico fue aún peor. Hay que quitarle el dolor y dejarlo que descanse, pero él ya se nos va a ir. El expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del recordado locutor y presentador Jairo Alonso. Una leyenda de la radio y la televisión nacional. Y recuerdo cuando salió la primera vez en televisión, me acuerdo también, claro, en una propaganda de una lotería. Fue el primero que fue director de RCN Televisión, cuando RCN Televisión era una pequeña oficina donde no había absolutamente nada. Ahí en la casa alterna a RCN Radio. Un hombre de radio y de televisión de mucha calidad. Un excelente presentador de televisión. Gran maestro de ceremonias. Frente a un micrófono o frente a un público era increíble. Increíble, increíble, porque él siempre sacaba chistes, anécdotas, comentarios. Y el carisma se ganaba a la gente, a las señoras especialmente, pues esa fue una de las debilidades de mi hermano. Pues él tenía como palito para estar rodeado de las mujeres. Él decía, yo estaba ahí. Y llegaban a mí, yo no hacía nada, yo no hacía nada, todas llegaban a mí. Fue un hombre con una gran fanaticada, especialmente del género femenino. Lo envidiábamos, tenía un éxito asombroso con las mujeres. Yo conocí mujeres muy lindas que estuvieron muy enamoradas de Jairo Alonso. Sí, las muchachas lo seguían. Porque con ese carisma de que él se daba para ser tan formal, tan querido, entonces pues de lógica. Que Abel era bueno en eso, bastante bueno. Se tenía confianza. Yo quería aprender todo eso que él sabía, pero no le logré aprender. Tengo una amiga que fue compañera de trabajo y me decía que eran siete hermanas enamoradas todas de Jairo Alonso. Jairo Alonso tenía mucho encanto, era el torre. No tenía ningún tipo de ínfulas a pesar de ser tan famoso y tan conocido y de tanto éxito. Como persona excelente, tratable, no era de esas personas engreídas, era muy sencillo, muy humano. Excelente persona. Jairo Alonso se dio a conocer en el mundo de las pasarelas y el glamour como maestro de ceremonias de la Academia de Belleza Francesa. Él fue uno de los pioneros, fue uno de los que nos ayudó a que la bandera de la francesa se colocara en alto por muchos años. Y de la Academia fue donde él pegó como ese salto a trabajar ya en RCN. Durante 14 años fue el conductor oficial del Concurso Nacional de Belleza. Todo ese desfile, esa pasarela le tocó a Jairo Alonso. Cuando el reinado de Cartagena paralizaba a Colombia, porque un reinado era un evento muy importante para el pueblo colombiano. Era muy versátil, dominaba a la perfección el tema. Desde que terminaba el reinado ese año, ya seguía todo un estudio el próximo año de todo lo que iba a estar de moda. Y él iba estudiando la reina que iba saliendo, quién era, cómo era, cómo estaba. O sea, sí, él tenía que estar todo el año pendiente de todo eso. Él sabía mucho sobre el tema de la moda, la pedería, las telas, las caídas. Cuando él empezaba a describir una reina, era una cosa muy, muy, muy bien detallada. A su paso por el Concurso Nacional de Belleza, contó con varias compañeras de micrófono. Gloria Valencia de Castaño y María Cecilia Botero fueron algunas de ellas. Pero sin duda, fue con Pilar Castaño, con quien logró algo histórico para la televisión y los concursos de Colombia. Juntos, improvisaron casi una hora de transmisión como consecuencia de unas fallas en la producción del evento. Eso fue en Cartagena, 1990, en la edición número 38 del certamen. Eso fue lo que permitió que ellos hicieran esa maratón televisiva cuando hubo fallos técnicos o de logística en el reinado. Esa es una de las transmisiones memorables que sirven de ejemplo para las nuevas juventudes. En vivo y en directo una hora, eso no lo hace sino un mago. Hoy en día, sin demandar a ningún comentarista, ningún presentador, yo dudo que lo pueda hacer. Jair Alonso fue un hombre único como comentarista, como maestro de ceremonias. Hice cientos de reinados en diferentes regiones de Colombia, pero nunca el reinado de la belleza. Y la envidie de la manera sana, porque era como lo máximo llegar a ese punto. Y lo hacía muy bien, además. Fueron 14 años, que eso no lo va aguantando cualquiera, ¿no? Para muchos aspirantes al título nacional de belleza, el estar en la foto al lado de Jair Alonso era prácticamente un premio más del concurso. No era él ve y me tomó la foto con la reina, sino las reinas querían tomarse la foto con él. Él era todo el tiempo con un ramillete de personas. Se le acusaba y era algo que él lo vivía, algo que él le llenaba de mucha emoción. Llevamos a Jair Alonso para el reinado nacional del turismo y fue la novedad. No es de que resultó transmitiendo por la radio y animando en la tarima, presentando en la tarima, porque era la novedad. Es que Jair Alonso, dondequiera que llegaba, pegaba. ¿Por qué lo contrataban para todos esos reinados de reinado de bambuco, el reinado de dividir y todo eso? Yo le pido a algunos de esos reinados. Entonces le imprimía, así como le dio esa altura al reinado nacional de la belleza, le daba esa altura a los reinados populares de las diferentes poblaciones de Cundinamarca y Boyacá, porque él cubría mucho todo eso, él lo llamaban para todo eso. Y además tenía un ojo, nunca, nunca, la que él decía era. O sea, tenía un ojo para la reina y muchas veces fue jurado de reinados. Se caracterizó por ser muy elegante a la hora de vestir. Que sí, ¿qué, Jairito? Jairito era muy vanidoso. Muy vanidoso, sí, bastante. Bastante, se cuidaba mucho, sí. Siempre estaba muy bien puesto, era muy elegante. Muy bien vestido, por supuesto de blanco, con su guayabera. Le gustaba que el smoking fuera perfecto. De todos los colores y todos los modelos que uno se pudiera imaginar, él tenía muchos, muchos de ese momento. En cierta ocasión estábamos en Cartagena, en el reinado nacional de la belleza, y a mí se me quedó el smoking porque yo iba con el equipo de Caracol, de Caracol Radio. Y se me quedó el smoking, no sé qué pasó, cuando llegué a mi hijo, el padrino, a mi hermano, aquí no puedo entrar, se fregó. Y Jair Alonso me dijo, yo tengo un smoking que me está quedando un poquito como cortico, se lo dejo. Y así pasó, el smoking de Jairito me salvó el haber estado en el Jalón Gesemaní, porque eran reglamentos de esa época de doña Teresa Pizarro de Angulo y su organización de que quien no tuviera smoking no podía entrar. Colombia no olvida a su famoso smoking rosado. Todo el mundo recordaba a Jair Alonso presentando los reinados con sus smoking rosados. La música era una de sus grandes pasiones. Sus fiestas eran muy famosas, asistían importantes personalidades del país, como el ilustre presentador Jorge Barón. Jair Alonso fue un hombre amante, comprometido con la música colombiana. Es más, ya a él le gustaba más la música colombiana que el rock and roll y las mismas baladas. Le encantaban los pasillos, los bambucos, las guabinas. Claro, música colombiana, tenía sus instrumentos musicales también para cuando llegaba alguien, entonces se bajaba una guitarra. Y una estantería de tres pisos repleta de discos. Él coleccionaba música por métodos. Le encantaba mucho, por ejemplo, la música de la sonora matancera. También le fascinaban los boleros. Y de toda clase de música, era muy versátil, crossover. Casi todas sus habitaciones llenas de música. Él era feliz mostrándole a uno todos los temas y bien organizadito, ¿no? Y tenía una virtud enorme y decía, quiero escuchar tal canción. Y él sabía exactamente dónde estaba. En el segundo entrepaño, el cuarto de la izquierda a la derecha. Y yo miraba y yo lo miraba, no puede ser. Pocos saben que era amante de las colecciones. Coleccionaba carros de juguete, pues, coleccionaba esferos, armas, aviones. Soldaditos de plomo, el avance maceónico. Bueno, tenía de todo, pero eso era algo impresionante. Sus pesebres eran muy famosos. Eran pesebres de movimiento. Y además ganó varios premios. Era muy lindo, era muy famoso el pesebre que él hacía. Sus vecinos iban a visitarlo. Con mi familia, con mis hijos, muchas veces lo acompañamos a rezar la novena. Dos, tres días de la novena. Si no iba, perdía uno el año con Jairo Alonso. Jairo Alonso era un hit con sus pesebres. Además, porque a él lo seguían internacionalmente con sus pesebres. Entonces, él tenía desde el más pequeño hasta el grande que ocupaba toda la casa que duraba casi todo el año. Él duraba más de seis meses armando un pesebre en su casa. Yo decía, pero ¿cómo no vamos a alcanzar en un año? Diez meses no alcanzamos a hacer el pesebre. No, es que octubre, en octubre el pesebre ya debía estar listo para colocar. Tenía su propio taller para hacer el pesebre. Y cada que viajaba a un país distinto, traía algo para identificarse con esa temporada de los diciembre. Era muy especial. Para él, el 24 de diciembre era la familia en la casa. Yo la llamaba y le decía, Jairo, salgamos a algún lado. No, es que a mí me da pereza, yo me quedo en la casa. Vengan, vengan, que yo aquí les tengo de todo, no traigan nada. Yo se llenaba la mesa impresionante de comida y nos llamaban. Fue muy reconocida su amistad, además de su vínculo profesional con el ilustre representador Jorge Barón. Su mejor amigo que estuvo en la radio, en todos los sentidos, fue con Jorge Barón. Y al lado de Jorge Barón trabajaron grandes profesionales, pero el único que siempre estuvo a su lado y que nunca comentaba nada al respecto a Jorge Barón fue Jairo Alonso. Jairo Alonso fue uno de los consentidos de Jorge Barón por su estilo, su calidez de voz. El Ministerio de Comunicaciones y el jefe de la cartera de gobierno radicaron el proyecto que concluirá con la abolición de la Comisión Nacional de Televisión. Por eso estuvo presentando los noticieros como Telepaís, estuvo presentando el show de las estrellas. Hasta el punto de que yo creo que Jairo Alonso es el pionero del teletrabajo en la casa. Cuando Jorge Barón le instaló, pues le ponía todos los juguetes. Era la voz, el personaje animado de esa empresa, para que se entendía muy bien. Era él la voz oficial de Jorge Barón Televisión en las promociones. Era quien hacía los textos y el off de las aventuras por Colombia. Recorrían todo el país. Además, era como su segundo. Naturalmente, pues era mi gran amigo, mi hombre de confianza. Le tenía respeto a la muerte, tal vez porque la tuvo varias veces de cerca. Un día atropelló un campesino y vivió por siempre con el dolor de su muerte. Que se atravesó en una carretera como a las 7 de la noche. Toma. Recibí el golpe y yo no paré, me dio miedo para él. No tuvo culpa, el señor estaba ebrio porque se atravesó. Por los exámenes y todo lo que tomó medicina legal, iba bastante embiagado. Ahí fue saliendo adelante de esos nervios porque eso ocasiona malestar, ¿no? Mucho malestar. Falleció, pero ahí estuvimos al frente de la situación hasta que se aclaró todo. Y por eso, pues, tuvo problemas. Él estuvo, tuvo casa por cáncer algunos días. Eso afecta muchísimo. Estaba mucho afectada con mi mamá porque estaban, iban los dos. Para él le dio muy duro eso, muy duro. Una experiencia que uno no se la desea a nadie. Pero ahí estaba Elisa, que era la que lo sacaba adelante, la que lo ayudaba y sus hijos. El año 2014 fue el más doloroso para su vida. Su esposa murió y él se sumergió en una fuerte depresión. Duraron 53 años juntos. Y sí, fue un momento muy terrible, pero cuando le digo que fue terrible, es que estaba tocando fondo Jairo. Estaba totalmente derrotado con la partida de Elisa. Era su vida. Era, 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 era su otro yo. Y él generó una dependencia muy grande que Elisa le hacía todo. Lo sentí, sí, un poco triste, un poco deprimido. Él se sentía muy, muy, como abandonado. Él se sentió que no iba a poder solo. Al principio quería morirse también y eso, pues. Y estuvo, y yo creo que desde ahí él se empezó a enfermar. Yo trataba de animarlo, de decirle que tenía que salir adelante. Y es que entonces, o sea, cantaban desde los 14 años. Dice, no, no había algo ni a los 20, ni a los 21. Desde 14 años. Entonces eso le debió pegar en tu bici. Ella murió de repente. Yo cuando me di cuenta que ella había muerto, lo llamé a él para darle el pésame, lo impactó demasiado a él. Yo creo que ese fue el principio del bien para él también. Cuando lo abrieron ya se dieron cuenta que estaba toda la columna a invadir. Tuve el privilegio de despedirnos horas antes de su partida. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está descubriendo los detalles de la muerte del famoso presentador Jero Alonso. Que luego de tres años de cargar la tristeza de la muerte de su esposa, se volvió a enamorar. Gladys Parra fue la mujer que llegó para darle alegría a sus últimos días. Él en alguna oportunidad, de hecho en una entrevista, él dijo que éramos dos almas solas. Que nos habíamos encontrado. Y efectivamente era así. Los últimos años de vida trabajó con Telepaís de la mano de su fiel amigo Jorge Barón. Y esto volvió a la radio. Jairo Alonso fue un hombre muy consciente de las etapas que iba quemando. Se dio cuenta que su etapa ya la había terminado con RCN Radio y Televisión. Se acabó el boom del evento del reinado. Él trabajaba en la mesa los fines de semana. Hacía un show allá de música y de baladas que era lo que más le gustaba. Los oyentes lo querían mucho. Siempre nos llamaban, nosotros abríamos líneas. Jairo Alonso, ¿cómo está? Además, le mandaban cosas a la emisora. Me acuerdo una vez que le mandaron una gallina. Y él era como, una gallina y nosotros buscamos la gallina. Y él mataba la risa con la gallina. Se retiró de los medios de comunicación en el año 2015 y se erradicó en su finca en la mesa con Dinamarca. Allí se enfermó de una rodilla. Él sintió un punzón en la rodilla y él no se la hizo ver como a tiempo, en fin. Cuando ya el asunto se puso complicado, de que él ya no podía mover muy bien su rodilla y se le inflamó muchísimo, muchísimo. Y ahí le detectaron que tenía una bacteria en una rodilla. Condrenarla no se pudo. Tocó abrirla, dejarla abierta, hacerle, le hicieron como seis cirugías de lavado. Más, lo tuvo casi un mes y medio en la clínica sin poder mover su pierna y la verdad que lo tuvo en un punto bastante grave. Porque en un día, al otro día después de la última cirugía, él gritaba del dolor y decía que le quitaran esa pierna porque ya no soportaba ese dolor de la pierna. Y eso también él lo deprimía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Él decía que me dijera la verdad que si era que le iba a perder la pierna o algo así. Yo no, papá, no, es solo vencer esa bacteria que está muy, muy resistente. Y como él no comía bien, estaba ya con un grado de nutrición o no, pero era por la pura necesidad de no comer. Comía. No, en la clínica no quería comer. Y él nos llamaba, tráigame un helado, tráigame alguna cosa. Y nosotros se lo llevábamos y lo disfrutaba, pero no se comía, sino la mitad. De ahí salió con silla de ruedas, salió en silla de ruedas. La recuperación fue bastante dispendiosa. Logró salir adelante, se recuperó y volvió a tener una vida normal hasta que empezó a molestarle la espalda, la columna. Y allí fue donde realmente vino el desenlace de Jairo. El 27 de abril de 2019 comenzó a tener problemas en su columna, una afección que le traería graves consecuencias. Al principio creyeron que se trataba de una hernia discal, pero terminó siendo cáncer en la médula espinal y ahí comenzó su calvario. Cuando lo abrieron ya se dieron cuenta que estaba toda la columna invadida. El proceso fue muy complejo, muy doloroso. Lo que vivimos en la clínica fue realmente doloroso. La parte mía es la impotencia de no poder hacer nada. Y pedía mucho que no descuidáramos a la segunda esposa, que estuviéramos pendientes de ella. Es una gran mujer. Y lo llevaba, lo traía, porque también fue un apoyo. Esa señora duró cinco años compartiendo con él después de que murió a Lisa. Hizo que su enfermedad y su novedad fuera lo más protegida. Yo le decía, tiene mis manos, mis piernas, puedo hacer, pero eso no es todo. La clínica nos turnábamos las últimas noches con mi hermana y la esposa de mi papá en ese momento. Nos turnábamos una noche cada uno. Uno iba y le cogía las manos, ¿no? Él le vea que no lo dejaba así. Él miraba así, miraba así. Él quería vivir. Cuando entraba a la cirugía me dijo, como quede, no me vayas a dejar. Y eso era obvio que yo no lo iba a dejar. Entró a la cirugía y igual, cuando salió de la cirugía, el diagnóstico fue aún peor. ¿Qué pasó? El oncólogo de una manera muy fría, muy dura, se le paró al frente de él y le dijo, usted tiene un cáncer grado 4 y ya no hay nada que hacer. Hazlo y le digo. A él hay que dejarlo descansar, a él ya no hay que hacerle nada, hay que darle sedantes, hay que quitarle el dolor y dejarlo que descanse, pero él ya se nos va a ir. Él estaba consciente y él sabía que se iba a morir porque los médicos se lo dijeron. Entonces, nada, yo siento que ahí a él ya se le fueron todos los ánimos y las fuerzas creo que ahí ya se le derrumbaron. Ese día a las 3 de la mañana, su vida se apagó para siempre. Jairo Alonso falleció en la clínica Cardio Infantil. Tenía 74 años. Lo único que buscábamos realmente era que él estuviera tranquilo, que no sintiera dolor. Dios se lo llevó, se lo llevó antes de cumplir los 75 años, pero yo creo que fueron 75 años vividos con mucha intensidad. Me cogió tan duro, tan duro, que yo tuve que parar el carro y volví como a asimilar la noticia. Porque fue una pérdida muy sensible y lo triste las condiciones de salud en las que él falleció. Nos dio muy duro ese día hacer el noticiero. Fue difícil porque Jairo Alonso también nos ayudó a hacer noticias. Todos quedamos como en choco. Lo único que agradezco al Señor es que me haya dado la oportunidad de despedirme de este gran amigo que recordaré por siempre. Es que aún, aún paso por Niza y se me hace verlo a él. Hay momentos en que siento que hace una eternidad que no lo tengo a mi lado. Y cuando hablo de esto me parece que fue ayer que pasó. Jairo nos dio la idea de que siempre teníamos que estar unidos. Entonces esa es la parte que de pronto uno dice vea, ya no está Jairo. Me extraño mucho su presencia. Ese carisma, ese talento, la alegría, todo lo que él transmitía, porque desde que él se fue ya lo de la familia no ha sido lo mismo. Hace mucho falta. Muy buen padre, pues, era un poquito estricto. Tenía un genio fuerte, pero un papá muy responsable, un general buen papá, pues, muy bueno. por él fue que le cogí gusto a muchas cosas, como los libros, él siempre me enseñó muchas cosas. Pues, él era muy amable, generoso, casi mi tipo de música se pareció mucho a él. Jairo Alonso fue mi mejor amigo, incomparable, inconfundible, excelente persona. Es un hombre con una magia y con un encanto y una calidez impresionante. Llegaba y obtenía lo que quería. Yo he visto dos personas en mi vida que tienen ese encanto, Leo Dan y Jairo Alonso. Yo no creo que en nuestro medio hubo alguien que hablara, dijera, hubiera escuchado algo acerca de Jairo Alonso, diferente de ser un magnífico profesional y un hombre súper divertido. Una persona que siempre estaba disponible. Buen esposo, buen compañero, buen papá. Además, puede ser amigo de todo el mundo, relajado. Nadie le puede quitar lo bailado a Jairo Alonso. Con 14 reinados encima y saludando todos los días a los viejos sol, creo que sus buenos amigos, sus hermanos del alma lo recordaremos toda la vida. Yo fui una persona feliz, feliz, encantada de la vida. El amor de mi vida. Los recuerdos, cosas positivas, 100% buena, nostalgia, mucha nostalgia, pero bueno, la pasé espectacular. Indiscutiblemente, Jairo Alonso dejó una importante huella en la televisión nacional. Era elegante, sobrio, profesional y muy, muy bien informado. Era un ejemplo de disciplina y amor por su trabajo. Una gran pérdida para la presentación y la locución en nuestro país. Nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. o días, la emoción, y la emoción. No hay miedo,